ah 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 y y más despacio despacio, mira para donde quieres manejar, para adelante, siempre para adelante no dobles tanto despacito sigue moviendo los pies, dale dale muy bien, dale dale, mueve los pies sigue, sigue, dale, no te caiste todavía dale dale, empiezo solito solito, solito solito, solito, muy bien tu primera vez tus cosas, vaya 5 1 2 4 ok dale, ahí empiezo a mover el pie solito 1 2 4 ok dale, ahí empiezo a mover el pie solito 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 más espacio más espacio no, despacito y mira para donde quieres manejar para adelante, siempre para adelante no dobles tanto no dobles tanto despacito sigue moviendo los pies, dale dale muy bien, dale dale, mueve los pies sigue, 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 dale no te caiste dale 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 empiezo solito y dale a buscar solito, solito, solito muy bien, chesón primera vez, si es que es cosa voy que no va a comer a ver a ver, lo voy a hacer solito esta vez no, tienes que agarrarte bien de las cosas vale primero un pie y cuando empiezo a mover la bicicleta el otro pie no para adelante, ahí está sí, dale para adelante sigue, sigue muy bien, dale dale espalda si de pasito anda más espacio más espacio ahí está ¡Ah!